...a una peligrosa banda que se dedicaba a robar conocidas farmacias en San Juan de Miraflores, Surco y Chorrillos. Desde enero de este año, los sujetos asaltaron 14 locales de Incafarma y Mifarma bajo la misma modalidad. Ni los clientes se salvaban de estos atracos. Y estamos en vivo. Nos vamos hasta San Juan de Miraflores con nuestro compañero Ayrton Luera porque tiene más detalles sobre esta noticia. ¿Cómo estás, Paola? Si es reducidos en el suelo los botiqueros nocturnos, esta banda delincuencial que, de acuerdo a la policía, estarían vinculados a 15 robos entre boticas y farmacias, cadenas de boticas y farmacias en Lima Sur. Estamos hablando de los distritos de Surco, San Juan de Miraflores y Chorrillos. La noche de ayer, ellos intentaban nuevamente dar un golpe en este negocio, justamente que está a espaldas de nosotros. Una cadena de boticas bastante conocida, cuando fueron reducidos ya, identificados por la policía a través de la dirección de inteligencia y caen reducidos al suelo. Estamos hablando de Juan José García Soto, Marcos López González. Nosotros hemos conversado también con los diferentes trabajadores de las diversas boticas que tú puedes ver que se ubican en este punto de San Juan de Miraflores, frente a la Panamericana Sur, la avenida Alameda. Hemos conversado con ellos porque si bien están contentos de alguna manera de esta acción policial, piden que la vigilancia sea permanente porque ya se han registrado con anterioridad robos bastante violentos. Nos escuchemos. Hay mucho peligro. Lo que yo recomiendo, ¿qué le puedo decir? Mayor seguridad, más seguridad, más, este, que le puedo decir que haya más efectivos policiales, porque como se dice, sí vienen, pero unos cuantos minutos y se van o simplemente pasan. ¿De repente se han registrado robos en los negocios? Claro, hay muchos robos en este caso en la calle, bastante. Acá, por ejemplo, sí han llegado también a intentar robar. En mi caso, ¿qué le puedo decir? Entonces, este, es un poco peligroso. Uno trabajar acá y está como, ¿qué le puedo decir? Con el miedo de qué, de que en algún momento ya salgas a la calle o ya estás en tu propio trabajo, así como yo estoy acá. En las noches normalmente hay constantes robos, a veces en motos, en autos y todo eso. Por este lado, hace un mes creo que ha habido dos muertes a la vuelta. Entonces, pero la policía debería estar constantemente acá, ¿no? Porque si no... Ustedes como trabajadores, ¿cómo se sienten? Digamos, ¿se puede trabajar de manera segura? ¿Se quedan hasta tarde? Claro, obviamente con miedo. ¿Por qué? Porque uno no puede estar así todos los días. O sea, debería haber más seguridad y todo eso. ¿Por qué? Porque con toda la situación que uno atraviesa, pucha, complicado. Ustedes protegerse con rejas, con eso, pero parece que a veces no es suficiente. Sí, pues de todas maneras las rejas hay un poquito, pero igual para ellos no es impedimento de que puedan lograr su objetivo, ¿no? Bueno, entonces, también hemos escuchado ya a los diferentes trabajadores y hacemos eco de su llamado, ¿verdad? Que la policía puede hacer una vigilancia permanente. Claro que se felicita la acción del día de ayer por la noche. Cayeron los botiqueros nocturnos, pero lo que necesitan también tanto trabajadores como vecinos es una vigilancia permanente, constante, para poder evitar estos robos que cada vez se registran con mucha más violencia. Paola, con esa información, entonces, nosotros regresamos a Estudio Central contigo.